y subimos la posición a la del brazo hacemos con el volumen 14, traste 14, tercera cuerda 17, segunda 15, primera y 14, tercera guardamos silencio ahí viene la parte digo, si ustedes tienen por ejemplo una segunda guitarra en su banda o con quien lo vayan a tocar el otro puede ir haciendo esta parte porque esta primera hay una parte en donde empieza a ser este tipo de adornitos que se oyen muy muy atrás entonces realmente esto de repente casi no se escucha muy bien pero bueno, aquí está que sería bending en el 17, primera cuerda con el delay y con la primera posición de la pastilla del puente entonces esto sería cuatro veces el bending hacemos un hammer on hacia el 15 17, segunda cuerda y después 15, primera cuerda y 17, segunda cuerda que sería de la siguiente manera silencio después volvemos a hacer ese bending en el 17 serían seis veces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después del 6 hacemos un bending en el 19 17, otra vez bending tenemos un compás de silencio aunque ahí yo alcanzo a escuchar como con la misma plumilla hace este tipo de cosas por si ustedes lo quieren hacer esta parte sería de la siguiente manera y después de eso de esos como barridos con la misma plumilla en la cuerda digo, si lo quieren hacer si no, no importa tampoco va a sonar como muy grave si no lo hacen después viene la segunda cuerda 17 vamos a hacer ahí seis bending sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y primera y segunda cuerda en el traste 15 y con el trémulo la barra de trémulo exageramos el sonido ahí entonces esa parte sería guardamos silencio y viene power chord 5 y 7 sexta y quinta cuerda con el delay puesto todavía y después viene esta parte de aquí que sería con el trémulo con el delay puesto pero con el trémulo aquí no vamos a hacer bending solo vamos a ir al traste 15 primera cuerda y desde abajo vamos a hacer esto si se fijan yo pongo el dedo medio y el índice para tapar todas las cuerdas y que nada más suene la 15 o sea la primera cuerda porque al yo hacer esto las cuerdas hacen demasiado demasiado ruido entonces lo que hago es tapo con los otros dedos igual ahí son seis veces eso y al último hacemos otro pero este igual lo vamos a exagerar hacia abajo porque tiene que bajar un tono y medio entonces esta parte de aquí sonaría de la siguiente manera si se fijaron primero empiezo con la palanca abajo la palanca realmente yo la agarro solamente con esta parte de aquí de la mano no la agarro con los dedos porque no me daría tiempo entonces lo que hago pongo la palanca solo en la parte interna de la mano y con eso ok entonces y después venimos con power chord en el traste 8 y décimo traste en cuerdas 4, 5 y 6 y aquí en esta parte tienen que quitar el delay que les de tiempo en este compás quitan el delay y solo dejan el boost y viene otra vez el coro pero ahora viene como un híbrido con el guá y con la palanca de trémulo que sería en el traste 16 tercera cuerda vamos a hacer igual con la misma palanca venimos desde activamos guá apagamos y lo vamos a abrir cuando toquemos el traste 16 de la tercera cuerda vamos a bajar la palanca de trémulo y va a ser lo siguiente en tercera cuerda al mismo tiempo que subimos la palanca del trémulo vamos a abrir el guá es decir que suene así digamos que mi mano derecha está haciendo lo que está haciendo el guá entonces ese efecto lo vamos a hacer en el traste 16 cerramos abrimos cierro guá otra vez bajo palanca y en el traste 12 segunda y tercera cuerda con los demás dedos digo ahorita no lo pueden apreciar aquí pero con los otros con estos tres dedos lo que estoy intentando es tapar las demás cuerdas y que solo me suenen las que deben de sonar que es la cuerda 2 y la 3 para que suene así eso se va a repetir 12 veces aquí no le puse los vibratos entonces déjenme se los pongo en cada 12 esto se va a repetir 4 veces después de esas 4 veces viene lo que es el juego del guá que es en estos dos compases solo en el traste 15 segunda cuerda que sería de la siguiente manera digamos que mi mano está haciendo lo que el guá está haciendo hacia arriba cierro el guá y hacia abajo estoy abriendo el guá que aquí viene lo que les estaba diciendo un poquito de lo de la clave de latino y todo esto eso lo juega con eso Markovich en el guá entonces aquí esta parte sería después de esto aquí es importante porque aquí como que voltea el tiempo después aquí en cada en cada nota abre y entre nota entre nota está cerrando el guá entonces lo que el efecto que hace en esta parte de aquí que es 15 y 16 en segunda y tercera cuerda también es importante que cuenten que cuenten ya sea que sean las figuras o como a ustedes más les acomode o como a ti más te acomode tienes que ir contando ya sea las figuritas estas o que cuentes por compás también es importante porque digo si quieres tocar la canción lo más parecido que viene en el disco es importante que vayas contando todos estos tiempos para pasar a esta parte y esta parte de aquí si es un poquito larga dura estos cinco compases todo el tiempo viene haciendo esta parte igual puedes ir contando por ejemplo aquí es uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece trece veces y después de la trece después del quince vamos a ir al traste diez en primera y segunda cuerda entonces esta parte más o menos sería de la siguiente manera así debe de sonar y después de hacer esos cinco compases vamos a irnos al traste diez y ahí cada pulso va a ser el el guá lo vamos a abrir digamos que vamos a hacer todo el tiempo esto digamos por por tiempo solamente un compás de eso y después venimos traste doce tercera cuerda quince primera y segunda ahí contamos para hacer esta parte de aquí este trémulo y de ahí podemos empezar esto igual lo pueden todo el tiempo lo pueden estar haciendo así porque son bastantes compases digamos que son dos vueltas completas de todo esto para pasar al solo entonces en esta parte del guá sería de la siguiente manera bueno después de estos diez sería un dos tres cuatro un dos tres cuatro un tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres y ahí apagamos el guá para que quede solo el boost con el con el overdrive y pasar ahora así al solo que el solo vendría empezamos aquí con el diez y doce segunda cuerda después ocho nueve tercera cuerda y digamos que esta parte nada más se va a repetir todo el tiempo este diez y doce nada más lo que va a cambiar es esta parte de acá entonces primero sería repetimos diez doce once doce y diez aquí esto no le estoy poniendo aquí el vibrato entonces déjenme se lo pongo esta parte sería de la la siguiente manera y después venimos diez doce ocho nueve y diez en el primer primera cuerda y se repite otra vez todo lo que es el solo porque lo hago así porque por ahí en la tercera vuelta del solo hay una variación venimos otra vez con esta segunda tercera otra vez se repiten estos dos hasta aquí y en esta vuelta que sigue va a haber una variación en el solo que sería la primera igual segunda y en esta aquí si va a haber variación ya no va a ser ocho nueve si no va a ser diez doce diez doce tercera cuerda bending en primera es decir en vez de hacer esto vamos a hacer ok esto hasta la tercera vez y eso se repite dos veces se repite otra vez el solo igual las mismas figuras y termina aquí y después ahora sí ya para finalizar la canción vienen estos como armonizaciones que es en el traste once y doce ahí lo que yo hago me voy a la en la pastilla me voy a la posición del del brazo y ahí ya no uso la plumilla ahí básicamente escondo yo la plumilla entre la mano y hago con los dedos que es once y doce dos veces después aquí pongo traste doce que es esta parte de aquí y repite otra vez dos veces eso que es este compás catorce dos veces doce otra vez once después nueve tercera y cuarta cuerda doce nueve y doce eso se repite y básicamente se vuelve a repetir otra vez la misma figura digamos que esta figura se repite dos veces toda esta figura sería de la siguiente manera y ahí básicamente termina la canción el último si quieren ustedes hacer el power chord completo que es un mi o solamente con el nueve espero que te haya servido este tutorial recuerda tener también cuidado con las frases y con sobre todo con el ruido de la guitarra puesto que tienes demasiados efectos trata de cuidar lo que son los dedos de la mano izquierda y la parte interna de la mano derecha cuida mucho eso regularmente tienes activo el delay o tienes un boost en el caso de que tengas un boost o la distorsión como tal y la barra de trémolo abajo hace demasiado ruido las cuerdas entonces ten mucho cuidado con eso trata de practicarlo poco a poquito no ha sido fácil para mí no lo fue sacar esta canción y sobre todo ejecutarla como ya les había comentado trato de no hacer tantas ediciones en mis videos mis guitarras vienen tal cual la saqué de la tienda me gustaría cambiar las pastillas pero ahorita por cuestiones económicas pues no se puede en el mejor de los casos me gustaría armarme otra guitarra pero bueno también hay que trabajar con lo que tenemos me gustaría tener una pedalboard análoga pero pues no se puede y más por la ahorita en la situación en la que nos encontramos pues es un poquito complicado ya que todo se disparó los precios se dispararon y es difícil ahorita poder adquirir ese tipo de cosas te recuerdo si no te has suscrito a este canal suscríbete de verdad que me ayudaría mucho si le das like y ya como extra pues si gustas seguirme en las redes sociales ahí están te las dejo en la descripción igual como opcional si ustedes gustan tener o adquirir el pdf les dejo en la parte de la descripción un link que los llevará a una página que se llama streamlab el cual ustedes pueden hacer un donativo ya que pues bueno regularmente en todos mis videos donde subo covers pues tienen reclamo de copyright si gustan ustedes apoyarme de esa manera o quieren adquirir el pdf y ustedes te le ponen el precio el que ustedes quieran inmediatamente en cuanto me llegue a mí la notificación les hago llegar el pdf sin más pues muchas gracias por ver el video y bye bye y 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